Se te nota Sé por qué al verme tiemblas Sé que viajo entre tus venas Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí Y que no eres feliz Si no es junto a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará Borrarme de ti No sé con quién tú sueñas Y por quién te desvelas Aferrado a tu almohada Extrañándome No soy la que deseas Soy tu luz y tiniebla Y lo sé por qué a mí Me haces falta también Aún recuerdas que en las noches Solo nos vestía el cielo Y no existía el tiempo Solo yo puedo llevarte A tocar el infinito Sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí Y que no eres feliz Si no es junto a mí Si no me tienes a mí Sé que nadie logrará Borrarme de ti Yo sé con quién tú sueñas Y por quién te desvelas Aferrado a tu almohada Aferrado a tu almohada Extrañándome Yo soy la que deseas Soy tu luz y tiniebla Y lo sé por qué a mí Oh, 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 oh Me haces falta también Me haces falta también Yo soy la que deseas Soy tu luz y tiniebla Y lo sé por qué a mí Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! Me haces falta también Hey, eh, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, 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 la...